Tomen asiento. Antes sí se esperaba que les dijera tomen asiento. Vamos a atendernos un poco a reflexionar en esta palabra que hemos escuchado. Yo quisiera que nos fijáramos un poco en algunos elementos que viene bien, que analicemos. Y, obvio, el tema central de esta palabra es el sacerdocio de Jesucristo. Y, pues, qué mejor que fijarnos en el sacerdocio de Jesucristo. El sacerdocio de Jesucristo, como dice la Carta de los Hebreos, en algunos pocos hombres sacados entre los hombres y puesto a favor de los hombres. Y lo que nos decía el Señor fue al principio el saber lucrar las indulgencias con un acontecimiento como este. Y es que realmente lo que estamos celebrando es el sacerdocio de Jesucristo. Veinticinco años, sí, veinticinco años de vida sacerdotal en mi persona, pero la celebración no es propiamente en mi persona, sino el sacerdocio de Jesucristo en mí, en mis compañeros, en cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender a estimar muchísimo más el sacerdocio. Cuántas cosas, cuántas gracias, cuántas bondades se derraman por medio del sacerdote. Y a veces, en este mundo tan globalizado, en este mundo donde los medios de comunicación a veces tristemente distorsionan y provocan que el sacerdocio se vea como disminuido. Pero, ¿qué sucede cuando yo me acerco al sacerdote y le pido el sacramento del botín? ¿Quién se hace presente? Y cada que el sacerdote derrama el agua, levanta la mano y dice, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es la persona. Es Jesucristo actuando a través de la persona. Y así podemos repasar cualquiera de los sacramentos. ¿Cuántas veces les llegué a decir, el sacramento de la penitencia, un sacramento precioso, fabuloso? Qué pena que no falta quien no lo use solo para tranquilizar la conciencia. O quien lo use solo porque le quitaron de madrina o del padrino. Cuando es muchísimo más que eso. Cuando es la riqueza de la misericordia del Señor que se derrama sobre nosotros. ¿Y quién de nosotros no necesita la misericordia? Por eso, estas lecturas que escuchamos de la solemnidad de Jesucristo, su eterno sacerdote, tienen que ayudar a aprender y estimar cada vez más el sacerdocio de Jesucristo en unos pocos. Ahora que estoy prestando el servicio en la catedral, como rector, con todo lo que supone, el Señor mismo pidió dos cosas. Primero dijo que sea la casa de todos, porque no es su casa, la casa de todos. Puertas abiertas, como tiene que ser siempre el sacerdocio de Jesucristo. Dijo, quiero que sea la casa de la misericordia. Y ciertamente ahí, todo el día, hay que confesar, todo el día hay fila para la confesión, todo el día. Se abre la catedral a las seis de la mañana, y ya hay fila, y cerramos hacia las dos de la tarde, y ya hay fila. El padre Casimiro, que acaba cumpliendo veinte años, dice, bendito sea Dios, que toda la gente busque el sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque creen en Jesucristo, que actúa a través de los pocos, y es de actuar, tenemos que estimarlo, y no tenemos que considerar los defectos que tengamos como personas. ¿Cuántas veces uno lo escucha a uno? Yo no me confieso con ese padre, ¿por qué regañón? No es la persona, es Jesucristo actuando en la persona, y si hay que llamar la atención, pues hay que llamar la atención. ¿O qué? Cuando vas a confesar que quieres una felicitación por tus porquerías, pues odio que no, y es el mismo Jesucristo que está actuando en favor mío, no es la persona del sacerdote. Y así cada uno de los momentos de nuestra vida, como cristianos, se ha estudiado mucho aquella oración tan preciosa a San José, al Señor San José, para una buena muerte, que dice al final la oración aquella, si alguno la recuerda, y que a la hora de nuestra muerte, en los últimos momentos, no nos parten los últimos sacramentos. ¿Qué cosa más dichosa, que a través del sacerdocio, tener a Jesucristo tan cerca de nosotros? Y ustedes, en esta comunidad parroquial, han sido privilegiados, porque han tenido de ordinario, con excepción, con una excepción que soy yo, pero sacerdotes muy buenos, que los han llevado, los han conducido, que los han motivado a estimar muchísimo, esto que estoy diciendo, el sacerdocio de Jesucristo, a través de los sacramentos. En la escuela de la capilla de oración, es un privilegio fabuloso, para esta comunidad, y se ve gente, inclusive gente que vaya a la catedral, y me platica, cómo viene, en determinados momentos, entra, y cuál es su experiencia, el encuentro, con el Señor Jesús, y gracias al sacerdote, hay eucaristía, que nos decía, que decía el santo cura de Amos, quieres que se desperse la comunidad, comienza, por eliminar al sacerdote, porque sin sacerdote, no hay sacramentos, sin sacerdote, no hay eucaristía, y sin eucaristía, no puede haber comunidad, la común unión, de todos. Por eso, así de simple, sin muchas complicaciones, pensemos, qué tanto estimamos el sacerdocio, nosotros como cristianos católicos, qué tanto hablamos por las vocaciones, qué tanto promovernos, yo no sé, cuántos sacerdotes, han salido de la parroquia, a Santa María Rey, Daniel, por aquí es el nacido, el primer sacerdocio pues, es orar también por ellos, más que señalar, más que darle el defecto, más que condenarle, hay que orar, porque el beneficiado siempre voy a ser yo, el tiempo que me tocó trabajar como formador, siempre le insistía a las comunidades, ustedes están haciendo una inversión, cuando colaboran, colaboración con el económico, en la formación de los futuros sacerdotes, están haciendo inversión, porque el día de mañana van a tener un sacerdote cerca de ustedes, qué terrible cuando, por la ausencia de vocaciones, no hay sacerdotes, y qué terrible cuando una persona, muere sin los servicios, vaya, sin el pase, al cielo, con el sacramento de la noción, por eso, ustedes quieren mucho a sus sacerdotes, quieren mucho a los sacerdotes de la diócesis, pidan mucho por ellos, pidan mucho por nosotros, y hoy les pido, pidan mucho por mi grupo, porque de los dieciséis que nos ordenamos, dos ya murieron, y uno ahorita está así como, en una situación muy particular, y un sacerdote perdido, un sacerdote desviado, es una pena para toda la comunidad, una mala persona, por eso, la importancia, que estimamos el sacerdote de Jesucristo, entre nosotros, por eso, mímenlos, hay que chiquearlos, hay que prepararles de vez en cuando, un pie de limón, y no digo más, pues solo eso, yo había preparado, otro temita de reflexión, pero no quiero alargarlo, simplemente, agradezco la invitación, del señor Juan Pedro, del padre Mario, y que ustedes hayan aceptado, venir esta noche, porque vuelvo a repetir, y con eso concluyo, beneficiados, somos todos, y yo me siento muy privilegiado, por esta invitación, y más todavía, saber que el señor Jesús, me tiene como instrumento, a los pocos días, si llegué a la catedral, se proyecta la misa, de diez de la mañana, que celebra el diorneo, el señor obispo, y por ahí alguien, ya ven que ahora, sus anuncios he dicho, de tira la piedra, y esconde la mano, alguien le escribió, desde que llegó el nuevo rector, las misas van de mal en peor, no sirven para nada, y yo le contesté, efectivamente, yo sé que no sirvo para nada, pero como no soy yo, es el señor Jesús, que se fijó en mí, y bueno, si le sirvo de burrito de carga, él sabe lo que hace, así de simple, por eso, no nos cuidemos mucho, en la actitud del sacerdote, en la personalidad del sacerdote, estimemos el sacerdocio de Jesucristo, en algunos de nosotros, no dejen de orar mucho por nosotros, no dejen de valorar mucho, estimar mucho, la oración por las vocaciones, y vaya, queda silo, completamente por Daniel, y ojalá pronto, algunos de los hijos se animen, ¡Gracias!